Nos encontramos frente al motel Sumo de la ciudad de Posadas. Aquí hoy perdió la vida una jubilada. La autopsia ya confirmó que fue por un paro cardíaco, fue muerte natural. Esta mujer vino a las 7.30 según el informe policial de la mañana con un hombre de 53 años. Ella tiene 67 años, es jubilada. Y alrededor de las 8.30 de la mañana su acompañante dio aviso a las personas aquí que trabajan en este motel de que la señora no se sentía bien. Cuando llegó la ambulancia pasada a las 8.30 ya nada pudo hacer y esta mujer perdió la vida. Y según confirmó la autopsia que estuvo hoy a las 4 de la tarde la mujer murió por un paro cardiorrespiratorio.